eeuu tendrá secretamente un programa para capturar y estudiar estas estas que lo dice uno de los de los altos funcionarios de la marina de eeuu ante esta declaraciones ante el congreso no hay una declaración es por ahí en la calle en una entrevista ante el congreso bajo juramento como bien tú mencionaste que es una declaración es bien bien interesante relacionadas con esto estaba ante el proyecto set y no sé si todavía continúa que es de búsqueda de inteligencia extraterrestre pertenece a todos niños si el ejército yo siento que es parte de las fuerzas armadas el proyecto seti que es de parte de la búsqueda de hecho creo que hasta el observatorio de arecibo que no es al fbi ni a otro agente secreto agencia secreta sino al ejército entiende entiendo que si inclusive tengo entendido que hasta el observatorio de arecibo acá nuestro tenía también parte de la del proyecto seti que es de búsqueda de vida inteligente extraterrestre pero entiendo que hay mucho más esto es un aguaje o sea no nos vamos a dormir entonces lo que quieren es tener la humanidad calmada pero la gente va a querer más y más y más y más pero yo digo a la gente no nos emocionemos tanto con saber si existen o no existen lo que más nos debe interesar es la finalidad porque están entre nosotros si es beneficioso o es malicioso para mí te debe ser beneficioso porque de ser malicioso con tanta tecnología que deben tener estas estas inteligencias ya no hubieran invadido hace tiempo amigos estamos aquí en este lindo lugar reinaldo ríos la primera vez que entra aquí al parque urbano es bellísimo el primer y es primer y bueno pero yo vine cuando empezó a construirse porque no regresó en el 2011 este parque se inaugura en enero del 2011 mira para una aceleración del día de reyes bajo la administración de abel nazario se inaugura este parque este y se le hizo una renovación obviamente hace como yo creo que hace un año se hizo una una reestructuración completa se asfaltó y se hizo está precioso te gustó verdad me encantó vas a empezar a venir más a menudo si ya te acuerdas que tras bastidores te dije de las cámaras 10 mira este puedo regresar y venir como así de pasadilla donde te gusta comer los tacos y viene acá o hacer ejercicio inclusive el lago lo vio estar para meditación yo camina en esta pista yo camino 45 veces a la semana vengo a caminar aquí le meto media hora 45 días a la semana para para la salud para hacer qué cardio cardiovasculares para así para para hacer cardio como le llama hacer cardio comenzando con reyndo ríos siempre es interesante conversar con que reyndo porque reyndo uno le escucha hablar y uno dice que el hombre sabe lo que está hablando este y entonces de dónde vienes estudiando esto hace más de 20 años yo nací con esto así que yo tuve contacto de pequeño baja hablamos de estos contactos porque estamos en una en una época con esto desde de las expresiones y de los de los señalamientos que hacen altos funcionarios del ejército y de la marina y de la fuerza aérea esa es ese inicio tuyo en esto del estudio de los ovnis porque te interesa que viviste tú para decir voy a estudiar esto yo me crié primeramente en la ciudad de nueva york luego regresamos a puerto rico anterior a 8 años estuve por 22 años en el residencial luis muñoz ribera de guánica a toda honra allí vivimos mejores experiencias como joven adolescente y mis contactos comenzaron allí mismo yo jugaba a baloncesto verdad este para aquella época entonces yo me había fracturado un pie yo creía ya en esto de los estrategias pero yo veía cómics veía algo de televisión de estrategia y yo me parecía muy familiar en mi familia eran de formación católica nadie creía en esto entonces pero yo como para mí nací con esto traje esto mi abuelita era cladividente de estas personas que como que ven cosas y ella siempre me decía que veía personas jugando conmigo niños y cosas este yo no me recuerdo de esa parte pero ya asegura que si me veía y yo le creo a ella inclusive me dio que me veía caer en un caballo entonces eso verme caer en un caballo para ella significaba que yo iba a quedar inválido entonces en una caída que tuve en la cancha luego de ella haberme dicho eso por parte después semanas después o algo así no me acuerdo jaja traba un pie yo iba a dejar el torneo entonces en una noche yo le digo hago una petición a dios y yo digo dios mío si estos seres existen que por favor vengan y me curen yo cuando hice la petición dios mío si estos seres vienen existen que por favor vengan y me curen en ese mismo momento con los ojos abiertos o sea yo no estaba dormido ni estaba fantaseando mucho menos ni imaginándome nada pero cuando yo dije estos seres me refería a ellos a los extraterrestres yo vi que de la pared traspasaron tres luces que se transformaron como en unas entidades pequeñas como unos niños pequeños lo cual yo interpreté que eran extraterrestres en ese mismo momento como que vienen así en el aire y introducen sus manos en mi costa en mi costado allí yo quedo en sueño cuando yo me despierto ya habían transcurrido para mí habían transcurrido dos posiblemente segundos o 12 minutos en realidad cuando me despierto habían transcurrido horas muchos pensarán que fue un sueño pero fue una combinación de sueño con realidad porque yo las luces que vi traspasar de la pared y los niños bajar hacia mí lo vi físico yo caí en sueño cuando ellos me introdujeron sus manos en el costado que vi como que traspasaron su mano en mi costado al despertarme yo vi unas luces que salieron ahí las vi física igual después de allí yo quedé sanado de esa curación yo pertenecía a un grupo en la que se llamaba estación universo donde era de contactados ovni yo era el más pequeño de este grupo tenía apenas 12 o 13 años y nosotros nos dedicamos en aquel momento a visitar varias personas que alegaban tener experiencia con estas inteligencias cuando en una ocasión fuimos un pescador de ahí de la parguera y fuimos a visitarlo porque él alegaba que tenía encuentros con con estos seres extraterrestres cuando él me ve de momento él me dice a usted lo curaron tres extraterrestres y yo me quedé así sorprendido y yo dije ah pues fue verdad no me lo inventé no te curaron tres extraterrestres porque tú viniste al planeta a darlos a conocer ellos te curaron la pierna porque tú ibas a quedar inválido pero ellos te necesitaban caminando porque tú ibas a llevar a darlos a conocer iba a ir a varias partes del mundo igual y tu misión tenía que ser caminando no podía estar en sillón de ruedas después de allí yo me arrodillé yo dije dios mío pues es real no me lo inventé porque yo en mi capacidad de 12 a 13 años yo pude haber pensado muchas cosas y ahí yo empecé mi misión después de cuando empecé a recibir otros contactos yo veía a seres veía ovnis veía muchas cosas me vi dentro de ovni bueno todo yo todo esto se fue a polígrafo aquí en puerto rico a través de un programa de héctor marcano y de ahí pues vino el campamento ovni y después vino los ni puertos la ruta extraterrestre yo no estudié comunicaciones y a mí los medios de comunicaciones se me abrieron las puertas de una manera maravillosa misteriosa tuve programa en radio estuve programa en el canal 12 de google de televisión en aquella época luego vino otro productor independiente me contrató para una sección o sea y se me abrieron las puertas de los medios de comunicación de una manera increíble yo era demasiado tímido cuando estaba en la high y me gradó mira yo tenía en la escuela intermedia yo tenía promedio regular de c 239 fue mi promedio después de mi contacto a los 3 o 14 años que entré a la high yo me gradué con altos honores para mí fue que este contacto como que hubo una transformación total porque yo era muy tímido pero de allí como que fue un cambio hacia abrupto inclusive hubo una maestra que desde que me vio cuando yo entré a la superior este jamás voy a olvidarme de ella como una maestra de biología y lo puedo jurar ella me dice porque yo había ido primero a un grupo que no era muy muy adelantado académicamente me habían colocado en ese grupo y ella me ve y me dice porque tú estás aquí tú no tú no es para estar aquí tú tú eres tú estás para estar un grupo más alto y para esos días fue que hubo el contacto verdad para ese tiempo ahí fue que yo me gradué con altos honores de la superior parece que esa maestra tenía algún tipo de clarividencia también que ella pudo identificar eso o sea yo desde pequeño traje o tal vez por tu promedio por por no por la manera que estaba dando porque recuérdate yo salí de la intermedia con 232 30 fue entrando recientemente a la hija cuando me haya ubicaban antes de recuerdo que del 10 1 10 2 10 3 también era de esta forma después que los los unieron pero ellos yo quede en el cuarto en el quinto el último y ella desde que me vio porque ya era de su salón hogar ella desde que me vio yo entrando ella me dijo tú no eres para estar aquí porque tú estás aquí ella no me conocía ha ha ha